Vamos a Ciudad Bolívar, a esta hora se registran operativos de las autoridades encabezadas por la Alcaldía Local. ¿Dónde se encuentra Paula? Buenas noches. Jonathan, buenas noches para usted, por supuesto, para todos nuestros televidentes. Yo lo saludo en directo desde la localidad de Ciudad Bolívar, en Vista Hermosa. Como ustedes lo pueden ver en estas imágenes, se está realizando en este momento un operativo. Sin embargo, inició desde las 5 de la tarde y nosotros acompañamos este recorrido. En este momento se está haciendo la verificación de algunos papeles, documentación específicamente de los vehículos. Se está también registrando a las personas, a los propietarios, lo que llevan en sus bolsos, en sus maletas. Precisamente porque también se está verificando si hay armas cortocunzantes. Nosotros también acompañamos, le pido a mi camarógrafo que por favor muestre el establecimiento en el que nosotros estábamos hace un momento. Estamos en una zona comercial en donde también se está realizando la verificación de licor adulterado porque se recibió información de la ciudadanía. Como les decíamos, este operativo empezó desde las 5 de la tarde y pues iniciamos en el barrio República de Venezuela. Específicamente allí hay una disputa entre bandas, los niches versus los venezolanos por apropiación ilegal del terreno. La policía, el comando de élite, la alcaldía local y el gaula pues están liderando estos mega operativos distritales que iniciaron precisamente aquí en Ciudad Bolívar. En Vistarmosa estamos en este momento específicamente, como les decía, con inspección a comercios, verificación de documentación en regla y también establecimientos que al parecer pues portan licor adulterado. Sin embargo, también hay información importante en Ciudad Bolívar durante la tarde. Y es que en el barrio Meysen, por información específicamente de algunos vecinos, pues la alcaldía llegó a un establecimiento de comercio en donde se incautaron al menos dos toneladas de carne que estaban en mal estado. Pues se llegó, se hizo la verificación del contexto del lugar y pues se pudo identificar que había pues esta carne en mal estado. Se selló el establecimiento porque no tenía la documentación en regla. Por el momento, Jonathan, nosotros seguimos aquí acompañando a las autoridades desde Vistarmosa y usted, sígale tomando el pulso a todas las City Noticias de las 8. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.